Cuando me dicen que tal les va, ¿cómo decirles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo explicarles que te quiero olvidar y todo me recuerda a ti? Tu sombra sigue aquí, pues cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. Tú me enseñaste a comprender y aceptar que de amor nadie muere, que es fácil olvidar. Por eso quise refugiarme en ella, pero cierro los ojos y te siento en su piel y todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí, pues cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré que no pueda apartarte de mí, jamás te perdonaré que no pueda volver a sentir. Y todo me recuerda a ti, pues cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. Pues cada paso que doy, cada historia de amor, incluso el aire huele a ti.